Juan Pablo Pilo fue el poleman del TC Mouras. Bueno, Juan Pablo, contanos sensaciones. ¿Y dónde estuvo la clave para lograr esa vuelta tan rápida? Bueno, buenas tardes para todos. Sí, nos quedamos con lo mejor de hoy, la clasificación, re contento. Y ahora a pensar en mañana. Yo creo que hicimos un gran trabajo desde el jueves con el equipo, ya viendo la apuesta a punto, con la goma nueva. Y fue clave meter todos los mejores parciales en la misma vuelta. Está muy concentrado porque está la categoría muy pareja. Así que nada, re contento y agradecido con todo el equipo, motorista, grupo sponsor, mi familia, con todos. Bueno, Juan Pablo, ¿cómo se piensa en función de mañana? Teniendo en cuenta que puede cambiar bastante el clima o que puede seguir parecido, pero que se sale a correr una serie con la pista bastante fría. Sí, vamos a salir con todo para llevarnos la victoria tanto en la serie como en la final. Creo que tenemos una apuesta a punto muy buena en cuanto al ritmo de carrera. Así que vamos a aprovechar la gran chance que tenemos para sumar la victoria y entrar a la Copa. Bueno, eso te iba a preguntar. En función del campeonato, viene más que bien por los puntitos, pero hay que quizá terminar de redondearlo en lo que es la final, ¿no? Sí, sí, obvio. Hay que terminar de redondear en la final, que son los puntos gordos. Si se puede con un primer puesto sería lo ideal. Y si no, seguir sumando como lo venimos haciendo, siempre entre los cinco, que vamos a llegar a grandes cosas. Juan Pablo, lo mejor. Felicitaciones por esta polia y disfrutarlo con el equipo. Dale, muchas gracias. Un saludo para vos, para todos los televidentes. Y dejame agradecerle al equipo Las Toscas, a Juana Estupielos, a todos mis sponsors y a mi familia.